¡Hola gente hermosa! ¿Cómo están? El día de Akanchagi y volvemos con Tycoon Cartel. Ya tengo un par de cosas que he investigado antes de iniciar esta partida. No vamos a leer ninguna historia porque ya lo vimos en los primeros episodios, digamos. Queremos ahorrar tiempo para poder avanzar lo más rápido posible a donde estamos y no queremos leer nada de esto porque ya lo leímos. Podría partir en el sandbox, pero estoy tan fijado y tan obsesionado con tratar de perder mi tiempo en la campaña, digamos, que bueno, acá estoy. Aprendí un par de cosas que son interesantes, digamos, para poder partir o iniciar nuestro cartel. Así que supongo que las pondremos en práctica y hay un par de cosas que también, digamos, yo tuve bastantes problemas cuando llegué a un cierto punto de nivel, digamos. Ahora, como dije, estuve viendo, estuve practicando, estuve tratando de entender un poco más digamos, las mecánicas del juego y todo el tema y cómo funciona y creo que encontré un punto medio, creo, creo, creo que encontré un punto medio donde podemos avanzar más, creo. Yo creo que no me voy a ir con más de lo que puedo sobrellevar. Ahora cambio un poco el tema de cómo construyo porque tal vez esto sea mejor, creo. Cuando digo, he leído y todo, he visto vídeos, he leído, he aprendido, he hecho un montón de cosas, digamos, para poder tratar de evitar o mitigar problemas. O sea, la única forma de borrar las estrellas es matando a tu capo, digamos, pero no queremos eso, por ende queremos subir el loyalty y tratar de bajar lo que más se pueda al riesgo a que te ataquen, digamos, aunque queden las estrellas ahí. Se disminuye el riesgo y al disminuir el riesgo deberíamos ser capaces, digamos, de poder sobrevivir, ¿no? Por lo que tengo entendido, así que vamos a verlo, vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible lo base, digamos, para pasar, digamos, a la siguiente fase, ¿no? O sea, que es lo más importante. Ahora tengo que esperar a que produzcan un poco. El tema es que, claro, quiero construir de una forma que es un tanto diferente a lo que yo he hecho, la verdad. Pero voy a ordenarme como por sectores, o sea, voy a poner, digamos, los almacenes al medio y el resto de cosas, digamos, a los costados. Y eso es, por ahora. Usa la habilidad general de Teniente de César para mandarlo al almacén. No me acuerdo de esta parte, la verdad. Usa la habilidad general de Teniente de César para mandarlos al almacén. No me acuerdo de esta parte. No me acuerdo de esta parte y ahora podemos encerrar siempre a se la misma. No te acuerdo de esta parte. No me acuerdo de esta parte. Mi nombre es la idea para decidir saber más acerca de cualquier concentration you're Vamosと思 big estamos todos los procesos. Todo lo medio que además te está strengthensando. Y para tener que departed un poco y hacer la vida final. Gracias. 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 Me convenga... ...no sé si acá cabe un almacén, o sea. No, no cabe un almacén. No cabe nada Siento que debería Debería poder caber un almacén Ahí cabe un almacén más Pero aquí Elis está pupado Entonces, bueno, lo importante Por ahora ya, bueno, como dije Tengo varias cosas que sé que hacer O sea, sé que hacer En varios casos, digamos, si tengo mucha plata Y todo el tema y todo eso Bueno, ya sé solucionarlo O sea, ya no me complico la vida Disculpen si no estoy explicando tanto Porque ya, como les dije Esto lo vimos Realmente, esto lo vimos Lo vimos paso a paso Y pudimos ver todo Todo lo importante lo vimos Ahora, ¿de dónde ganó tanta plata? No sé Porque el aeropuerto No, nunca da tanto dinero O sea Y la idea es poner la lechuga acá O sea, poner, digamos El almacén al medio, digamos O acá, no sé El almacén al medio, digamos Y las lechugas ahí O tratar de usar este espacio Digamos, con poner No sé Tres lechugas aquí O sea, o tres verduras ahí No sé Y vamos a ir viendo Pero Todavía estoy pensando La verdad Porque todo esto toma tiempo O sea, no es que sea rápido Sobre todo cuando estás pensando Qué hacer O sea, no O sea, no Y este tipo Toma dos días En blanquear esa cantidad de dinero Que no es nada Honestamente Para lo que Realmente No sé Para lo que realmente Se gana, digamos Más adelante Pero por ahora Está todo perfecto No hay Mayor problema Recudo un teniente Bueno, de aquí Ya sé cómo funciona Todo esto Así que Claramente Más o menos Sé lo que quiero Y aquí viene la parte Ya donde Bueno Saltamos todo esto Porque no queremos O sea Esto de acá Es atacar el puerto Del costado Y eso Es fácil de hacer Con este tipo Es muy fácil de hacer Porque Él Digamos Eh Controla gran parte O sea, tiene buena Buen combate Tiene cuatro combates Y ahí viene El nivel de tensión Que esto es lo que Quiero investigar O sea, esto es lo que Quiero entender bien El terror O sea, quiero entender esto Porque esto es algo Que entiendo Pero no entiendo tan bien Este Parámetro refleja El grado de Ilegalidad de tus actos Y tu notoriedad Pública Si el terror Alcanza cierto nivel Llamará a las atenciones De las fuerzas De orden Que tratarán De combatirte Aunque disminuye El terror O sea, aunque disminuye El terror Las estrías De atención De la fuerza De orden Persistirán Y sus acciones Continuarán Los alcaldes De la ciudad Tienen la habilidad A favores De las cuales Puedes usar Para reducir el terror O congelar Las estrías De atención O sea, eso quiere decir De que A ver Para dejarlo claro Chicos Lo ideal Es volar bajo Ya Eso es lo ideal Si esto sube A una estrella Ya se queda En esa estrella No va O sea Cuando llegue aquí Los agentes Buscarán Y eliminarán Todos tus Tenientes En la zona específica O sea Ahora Son niveles Propiedades embargadas Un edificio sospechoso Y varios edificios Incuncustantes Se embargarán Ahora Si yo bajo El nivel De terror Probablemente Las acciones Sean menores Ya Pero la única forma De eliminar Todo el terror Es matando A tu capo Y si matas A tu capo Pierdes el control De algunas cosas Que tienes Y eso no es La idea Porque el terror Lo vas a tener Siempre Creame El terror Lo vas a tener Siempre Por cada acción Que tu hagas Lo vas a tener Entonces lo que hay que hacer Es simplemente Pagar Sobornar Por decirlo De alguna forma Nada más Eso Sobornar Entonces acá viene Lo que La segunda fase De la creación De esto Que Pues estaba pensando Cómo hacerlo Porque Yo quiero después Obviamente Ocupar este espacio Para la canais O tal vez Hago otro lugar Aquí Para la canais Probablemente Yo creo que Eso sea mejor Y así No involucro Digamos No sé Territorio Digamos Creo yo Que es mejor No sé Creo que es mejor Mantener Una cosa a la vez No sé No sé Creo Creo No estoy seguro Creo que es mejor Creo Cuando digo una cosa a la vez Me refiero Simple y llanamente Al hecho De que De que los almacenes Estén ordenados Por su zona ¿Me entienden? O sea Allá Plantaciones Aquí Digamos Cultivos Y no mezclar Digamos No darle tantas órdenes Ya nos dimos cuenta De que Una residencia Te aguanta Una cantidad De edificios O sea Yo diría Que una producción Dos producciones Ya es mucho Pedirle ese edificio Entonces Lo ideal Sería crear Otro edificio Digamos Donde Donde puedas Controlar Digamos Controlar Otra zona Con otra residencia Eso voy Una residencia Una zona Creo que es lo mejor En serio Por lo que veo Ahora Obviamente Esto Va a tener Que transferirse Aquí Porque Claramente Tenemos que Llevar Este material Acá Y este Y este Material Acá Entonces Por eso Deje un espacio Más Como para Un almacén Más Por acá Digamos Para que Este almacén Digamos Lleva Aquí Por ahora Por ahora Entonces Así tengo Un poco De orden En lo que Estoy haciendo Pero aún Me queda espacio Acá Si quisiera Pero ya sabemos Que solo tenemos Cuatro autos O sea No tenemos No tenemos Más De cuatro Por eso Es que Me preocupa Un poco El hecho De que Manejar Muchas cosas En un Como que En un En un Lado Por eso Creo que Esta es La operación Perfecta Como para Mantenerme Chill out Aquí O sea No causar Gran terror Con esto Y tenemos El problema De que Si o si Nos va a subir El terror A dos estrellas Por lo menos Aquí Porque Vamos a pasar Plata De aquí Allá O sea Eso Lo sabemos Es algo Que ya Sabemos Y que Sabemos Que va a pasar No es algo Que no se Puede controlar Es algo Que no se puede controlar Y que Lo único Que puedo hacer Bajar Es el nivel De terror Pero no Las estrellas Las estrellas Supongo que Si el terror Llega aquí Va a aparecer Este tipo De estrellas Si el terror Llega aquí Va a aparecer Este tipo De estrellas Aunque La estrella Este marcado Yo creo Que no Al bajar El nivel De terror Esto no Debería Influir Las estrellas Van a quedar Si o si No es lo mismo Eso no se Va a poder Quitar Se puede quitar Con el alcalde Pero se puede Quitar Momentáneamente La primera estrella Y si quisieras Quitar Todas las estrellas Momentáneamente Tendrías que pagar 150 mil Por cada una De ellas Así que Es una locura No es rentable Solo lo comento Para que sepan O sea Para que tengan Una idea Del De lo complejo Que puede llegar A ser esto O sea No No Entonces en el peor De los casos Ponemos Ponemos otro almacén Otro almacén Y después De eso Construimos Las verduras Acá abajo Y acá Pondríamos Otro taller Digamos En el peor De los casos Y así Los almacenes Trabajan Digamos Bien Sin necesidad De generar Un sobre Conflicto Con el resto De almacenes Y aquí Bueno Tienen que producir Bajo las verduras Y todo ese tema Que eso ya lo sabemos Ustedes también lo saben O sea No es algo Que no hayamos visto Entonces Voy a tirarme Por lo que dije Que es Más que todo Un mayor control Voy a gastar Claro Pero Pero bueno Es lo que hay que hacer O sea Al final Van a llevar Todo para allá Lo importante Aquí Es decirle A uno A estos almacenes Que no Y que lo lleve Aquí ¿Me entiendes? No tenemos plata Pero Y la logística Bueno Esto ha funcionado Mejor Creo yo Creo que esto Está funcionando Bastante bien Y como dije El peor de los casos Vamos a tener que poner Sí o sí Más plantas O sea Más producción De verduras Como ese es El peor de los casos La verdad El peor de los casos ¿Qué? Ya chicos, vamos a seguir con esto, la verdad que no... Estoy pensando porque, como digo, no sé... Yo sé lo que tengo que hacer, definitivamente, sé lo que tengo que hacer, sé lo que tengo que hacer, o sea, no... Ese no es tanto el problema, la verdad. Mientras tanto, vamos a mover un poco de seguridad, no me quiero quedar sin producción aquí. Y bueno, sabemos que deberíamos... Guardar plata, digamos... El dinero legal es lo más importante, ¿eh? Eso se ha demorado bastante. Lo que no sé es si esto realmente cambiarlo con las plantaciones después, honestamente... Eso es algo que me queda como un poco dudoso. Yo creo que no lo cambiaría, lo dejaría así tal cual. Porque funcionó bastante bien en su momento. O sea, bastante bien, la verdad. Ahora voy a intentar no meterle plata a la compañía de taxi porque... Necesito costear varias cosas acá y... No me está dando para costearla si es que le doy plata a la compañía de taxi. Que yo sé que al final es dinero mío legal, lo tengo claro. Pero, pero... Por ahora yo creo que incluso una compañía más... No estoy seguro, la verdad. Que se llevó todo el dinero y esa mierda me cagó. Y sabemos que esto no produce nada. O sea, produce pero una cantidad ínfima, digamos. No... No conviene, ¿no? Ya, bueno. Bueno, pero yo tengo una idea mayor, tengo un concepto más grande. Creo que esta vez puedo durar un poco más y... Digamos tratar de mantener una flote, o sea... O sea, probablemente voy a cancelar esto. O sea, no... Por ahora no lo voy a poner, no... Ahora igual... O sea, a ver... Por un lado es buena idea tener, digamos, dinero legal para la misión que se nos viene, ¿no? Eh... Eso es buena idea, en serio, es buena idea. Pero... Yo digo que... Estoy un poco flaco de plata... Eh... Es que el juego es muy bueno, es que el juego es muy bueno. El juego es muy bueno, es muy difícil. Te ponen un papel bien complejo... Más adelante, pero... Como digo, hay opciones... En las ciudades que te podrían hacer blanquear dinero más rápido. Ahora esto... Déjenme ver... Esto todavía es... Habla con el alcalde... Llega un acuerdo... Y todo el tema... Esto es... Todavía, digamos... Fácil. Pero no me acuerdo si después de esto... Voy a... Bueno, no me voy a arriesgar, porque creo que después de esto no viene, pero... Eh... Pongo cualquier teniente... Y aquí ya sí tendría que reclutar a un teniente barato, la verdad. Ella me gusta harto porque avanza muy rápido en el mapa. Entonces me encanta, me encanta, me encanta que avance así de rápido en el mapa. Sobre todo, digamos que para mantenerla aquí... Por ahora... Está sumamente bien... Por ahora... Entonces el primer favor... Es... Subir el nivel... Eh... Subir el nivel, digamos... De... Eh... De... De humildad... O sea... De esto... Subirlo, ¿no? O sea... No... Podría llegar y tocar mi plata... Podría hacerlo, porque podría... Edificio, digamos... Esto me va a costar 12.000, digamos... Y me va a costuir eso... El tema es que no quiero tocar el bolsillo de la gente con la que trabaja conmigo... Porque... Ya saben que causa problemas... Olvidemos no de las estrellas, en serio... Porque... Si nos preocupamos por eso... No vamos a lograr nada... Yo creo que esto lo va a pasar a plata real... Porque... Es lo más importante por ahora... Por ahora... Ya tengo solamente un almacén... Llevando, digamos... Dinero ya... O sea... Deberíamos poder aguantar... Por lo menos... Por ahora... Esto no está produciendo... Así que como no está produciendo... Voy a dejarlo... Con dinero... Legal... Y ahí ella va a mover toda esa plata... Y bueno... Nos va a permitir seguir avanzando un poco más... Claro... Nos va a subir el terror... Y todo el tema... Que ya lo sabemos... Pero... No hay mucho que se pueda hacer... La verdad... Toda la plata que se pueda traer... Que se traiga... Mientras que no perdamos el puerto... Claro... Y ahí trajo... Mille... Eh... Son un par de días... Todavía... O sea... Y... Tenemos la reserva vacía... Así que... Voy a... Esperar un poco... Acá... Ahora quiero saber de dónde vienen... Porque si se están dando una vuelta estúpida... Eh... Se están dando una vuelta bien... Bien tonta... Eh... Bien tonta... Por verdad... Yo creo que ahí me cabe otro más... Probablemente... No sé... Pero igual... Ya saben que quiero mejorar... En vez de... Es como construir demasiado... Ahora... Voy a necesitar algo más de plata... Yo creo... Tal vez... No sé... No sé... No sé... Sí... Bueno... No sé... Bueno... Esto ya es, los edificios sospechosos se embargarán, eso ya es complejo. Los edificios sospechosos de la ciudad se embargarán, un edificio sospechoso y varios edificios circunstantes se embargarán. Ya el nivel 3 es una joda, en serio, es una joda. Ahora, yo pienso que solo funciona cuando esto está en rojo, ¿me entienden? Aunque tengas la estrella, porque esa es la primera estrella que tienes. Bueno, estos edificios están vacíos. 6.000. Este tiene 122. Y 125 es el tope. Entonces deberíamos... Pensar en... Construir otro taller. Aquí tienen un poco más de plata. Y lo voy a dejar ahí, digamos... Con 24 estamos vendiendo 6.000. Bueno, ya saben que todo el comienzo del juego es bien lento, en un inicio, es sumamente lento. No... No... No cambia, digamos, hasta que realmente empiezas a manejar más plata, pero ahí se descontrola un poco también. Porque... Se pone un poco difícil, la verdad. O sea... ¿Qué les puedo decir? Eso me van a quitar una parte y ya. O sea... Esta vez lo estoy haciendo diferente, como les dije. Esta vez sí estoy mandando más plata, estoy tratando de acelerar un poco las cosas. Y que, bueno, funcione de esta forma, ¿no? ¿Dónde le gustaría ir? Y tiene que quedarse ahí ahora. Ahora... Se supone que uno tiene que ir a un lado y el otro tiene que ir al otro lado. O sea... Son... Dos almacenes diferentes. Son... 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 Y por ahora hay que seguir con las entregas, porque no tenemos, o sea, no producimos suficiente dinero. Ay, disculpe. Ah, déjeme verar un poco esto. Ahora esto, realmente lo construí pensando en hacerlo de esta forma, así que supongo que con lo que tengo es suficiente. No, ahí me cabe una granja más con un 30% de eficiencia, pero bueno, es... Y acá me cabe una de 100% de eficiencia que podría también beneficiarme, la verdad. Voy a ponerle una de 30% de eficiencia porque me queda como medio ordenadita ahí. Y bueno, me conviene eso. Ahora, el 30% de eficiencia no es lo mejor que hay. Son las únicas de 100% de eficiencia, o sea, es más lento si se dan cuenta, la producción. Porque igual, claro, si yo viera el mapa, si yo viera, digamos, esto, me indica que acá debería haber ido todo en lo verde, ¿no? Para que la eficiencia sea al 100%, pero... Como lo estoy jugando de una forma distinta el orden... No estoy tomando tan en cuenta la eficiencia, siento que tal vez debería, pero... No sé. Estos son 14 horas, estos son 2 días, o sea, igual 2 días es lento. Pero ya no puedo revertir nada, ni nada, o sea, voy a quedarme como estoy, simplemente. No sé, simplemente. El problema está en que poner solo un almacén para 6 es, yo creo que es un suicidio. Creo yo. Claro, tal vez el coste va a ser un poco mayor, pero... Claro, tal vez el coste va a ser un poco mayor, pero... Así que la producción es un poco más lenta también. Pero tal vez... Eso va a ser... Eso va a ser de que... Eso va a ser de que... Eso va a ser de que probablemente... Eso va a ser... Voy a perder este lugar, ah... Tengo que moverlo lo más rápido que pueda ir, ¿no? Me lo voy a perder, pero es que a nivel mundial. Por mover mucho. Claro, con la eficiencia anterior era mejor, digamos. La eficiencia hacía que se llenara más rápido todo. Con esto la eficiencia es un poco más lenta. Por ende, la producción no me está dando el 100% que yo necesito. Pero... Tal vez evitamos... Que nos sobrellenemos, no sé. Creo. Lo que voy a hacer... O sea, lo que creo, ¿no? Porque al final me está comiendo mucha plata eso. Voy a ejecutar esto nomás. O sea... Lo que voy a hacer... O sea, lo que creo, ¿no? Porque al final me está comiendo mucha plata eso. Ah, miren, la logística de esto no está funcionando. Es algo clave. Sin la logística no... Me encanta lo gráfico de este juego. Sin la logística no... No hay nada. Y aquí ya me pide que... Digamos... Ataque estos lugares. Como para matar la competencia, digamos. Y ahí ya me pide, digamos, el tema del dinero, ¿no? Que... En ese caso ya tenemos que poner el dinero acá. O sea, todo el dinero que tengamos... Ponerlo ahí. Tal vez sea mejor que la eficiencia sea un poco menos, ¿sabes? Creo. Por ahora. Porque al final después lo vamos a... O sea, igual vamos a mejorarlo, ¿no? No. Las reservas del edificio todavía no están en máxima. Si tienes muchas estrellas, la tensión, la fuerza desubriaba. Gente acudirada en una almacena y están buscando recursos ilegales. No duraron. Claro, pero recursos ilegales. Y estos son... Verduras. No. En teoría los recursos ilegales... No deberían ser las verduras. Digo yo, no sé. ¿Dónde te gustaría ir? Ahora lo que voy a hacer es... Cambiar de lugar un rato porque... Ella solo puede transportar 5000 por la velocidad que tiene. Que es poco. Ehm... Entonces él va... Él puede transportar... Un poco más aquí. Esto se me va a ir, obviamente, pero... Tengo tiempo suficiente como para poder atacar y todo. Me gusta también la música del juego. La música del juego es... Eh... Bastante. ¿Dónde le gustaría ir? Y ahora con lo que llevé de plata... Voy a poder... Sostenerme... Bastante más. O sea... No tengo la segunda estrella que es... Los edificios supuestamente serán embarcados. Eso de ahí... Haría que este edificio se embarque, ¿ok? Ehm... Al estar al... Al tope, pues, ¿no? O sea... Al estar al tope de... Mercancía, digamos. Entonces... Bueno... Por ahora eso no va a pasar... Mientras que... Se mantenga una estrella... Uff... Una estrella abajo, hermano. Viene alguien... A tomárselo. Eso no es bueno. No es bueno. Para nada. Ehm... Escucha. Voy a tener que hacer un cambio rápido aquí... Porque... Ella no tiene mucho poder aquí... Digámoslo. ¿Dónde le gustaría ir? Y él tampoco. Él tiene poco. Como... Ahora, con él... La situación cambia un poco, digamos. 7 y 7, dice. Ehm... Voy a tener que mover a alguien más. O sea... Para que esto cambie. Porque ahí no está bajando... Ni subiendo. Están peleando... Sin pena. Ahora... Voy a perder el control de... Ha llegado la policía. Bueno, iríamos probando, obviamente. O sea... Vamos a ver si es que... Lo que yo digo es real. Y... Veamos. O sea... Esto no debería haber pasado. Pero yo... Me puse a huevear... Y ya... Pasó. O sea... No... Pero no debería haber pasado. Eso lo voy a perder. Así que voy a mover esta chica acá. Es... No. Ya la perdí. Ahora... Debería mover... A él allá arriba. Y a él allá arriba. Ahora... Él... Debería quedarse... Aquí... Y ella debería quedarse... Porque claro, van a intentar ahora quitarme el otro lugar. Ahora él va a controlar un poco la situación. Porque es fuerte, digamos. Por eso lo tengo. Y... Obviamente el terror va a subir, ¿eh? O sea... Esto es algo que no debería haber pasado, pero... Pero bueno... Ya pasó. Se me fue de las manos, la verdad. O sea... Manteniendo un lugar teniente en ese lugar no debería pasar nada. Pero como les dije, se me fue un poco de las manos. El tema es que... El tema es que, claro... Entre más... Terror... Causes... Peores... Yo diría. Un poco de las manos. Y voy a llevar a este... A este... A este... Bueno... El capo, digamos, acá. Para poder... Eh... Hacer funcionar todo de nuevo. Porque... Dando poco plata... Escucha. ¿Dónde le gustaría ir? Ah... Eh... Eh... Yo, los doce mil, ¿no? Eh... 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 O sea... En realidad me descuentan mucha blanca, pero... Selecciona, por favor. Eh... Eh... Ah... ... Eh... 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 El problema aquí es que hay que preocuparse hasta de la lechuga porque esto ya es un edificio que prontamente podría ser atacado y este también podría ser embargado. Por el simple hecho de tener más lechuga y eso, no es verdura lechuga lo que fuese, tomates pero están llenos, entonces no creo que sea buena idea construir más de estos, honestamente. Con 3 es más que suficiente. Porque que me embarguen a este, digamos que me embargaran ahora, sería terrible. Entonces debería tal vez, honestamente debería apagar esto un rato y decir no, ¿sabes qué? No, no voy a producir más para que esto no me... no se me sobrepase, ¿me entiendes? Solo un rato porque... hasta que baje un poco. Por ahora no me conviene, o sea, tengo aquí todavía 10, 15 y 9, digamos, almacenados. Y estos pueden ser embargados, sí o sí, o sea, yo dije algo que no era, o sea, yo dije que la verdura no era embargada y sí lo es. Porque lo toman como ilegal y ya está, no es que no sea embargado eso, lo es, así que mucho cuidado con eso. Estoy pensando seriamente aumentar la cantidad que tengo de... De opio, la verdad. Seriamente. Porque... Con esos dos debería ser suficiente como para... Que tengamos, digamos, 60 y 100% es bastante. ¿A dónde te gustaría ir? Pandora. Y esto sigue estando en 125. Y esto igual me queda todavía algo, digamos. No solo, diría que este es el crimen menos problemático, digamos. Que te, que te hagan parar un ratito de tiempo, no molesta tanto la verdad. Pero estamos produciendo muy poco dinero todavía. Ahora averigüe que el alcalde te puede lavar dinero. Ojo con eso también. No en este mismo instante porque no tenemos el capital y 30.000 es muy poco, digamos, en dinero. Pero lo comento. Y está bien que haya apagado, digamos, la producción de fruta porque... No sé, no me conviene tener un sobre exceso de algo ahí. Voy a tratar de mover algo de plata acá, voy a mover 10.000 solamente. Esto va a quedar acá, obviamente. Ya sabemos que lo que queremos hacer es juntar 25.000. Y eso es lo que queremos hacer. Y esto que baje nomás. Lo que tenga que bajar, o sea... Mientras que no se quede en 0, todo está bien. Pero 106.000. O sea, ¿cuándo qué? Cuando llegue a 50.000. Pienso prender las granjas de nuevo. No, pero si no, no. Para ir, no es la policía. Ahora está funcionando un poquito mejor que antes. Pero tampoco es que esté funcionando como... O que al 100%. No. Para nada. Está funcionando un poco mejor. Y eso es todo, pero... No voy a agregar más, o sea, más. No sé si me conviene, tal vez, pasar esto, digamos, a... La producción de aquí, digamos, a uno de acá. O sea, tal vez no. Yo creo que... Al final... 108. 96. O sea, al final la producción... Lo que pasa es que acá arriba es muy poca lo que se vende. Lo digo en serio, es muy poca lo que se vende. O sea... Lo digo en serio, es muy poca lo que se vende. Yo tengo 23.000 ahí. O sea, eso obviamente que claro, me ayuda, ¿no? No digo que no, pero voy a tener que llevar 12.000 yo creo y... O sea, me gusta o no. No. Todavía sigue teniendo una 27, o sea, es mucho lo que tiene, es mucho. Nooo. Segundo chiquito. Ya. Ahora sí, ya. Ahora vender 5, es súper poco, así que espero que eso... Llega ya, digamos, y se venda, no sé. O sea, van a vender 18, o algo es algo. Entonces, bueno, acá tenemos 10 y nos falta plata, o sea, voy a mover algo más de plata acá. 15, digamos. Y ahí ya tengo 20, o sea... Algo es. Este ya tiene 75, tiene 80. Podríamos ya pensar en prender 2, tal vez. Bueno, tampoco queremos quedarnos sin fruta. Bueno, tampoco queremos quedarnos sin fruta. Y se demora 5 días, o sea, igual... Igual se demora. Y vamos a llegar a este nivel de edificios sospechosos y variados, edificios resistentes. Entonces se embarcan, o sea... Yo pienso que al bajar esto, las estrellas permanecen, pero... El nivel de terror... Se baja. Y al bajarlo, ya no te molestan tanto como te molestaría si tuvieras terror. O sea, aquí ya inmediatamente está cargando un poco esto, o sea... A nosotros no podemos darle una orden ahí. Y aquí lo va a llevar acá. O sea, ya tiene 64. Voy a prender este, voy a generar un poco más de fruta. Y ya. Eso es lo que haremos. Tengo 12, yo quiero tener por lo menos el cubo total, que son 30. Ahora quiero ver si tengo plata como para pagar todo esto, digamos que... Por ahora sí hay plata. Y sí está produciendo, así que todo está bien. Vamos... Vamos a entregar... Justo lo que falta, que son dos vueltas, nada más. Ahora, queremos parar el tiempo y dejarle que pare, porque... Si no, vamos a botar plata al suelo y no queremos. Ya cumplimos la misión principal que... O sea, bueno, no la hemos cumplido, pero... A lo que voy es que ya tenemos 30.000 ahí para poder... Empezar a generar dinero, o sea, dinero legal prontamente, ¿no? Así que estamos bien, ¿no? Eso ya se cumplió, por lo menos. Ahora, el hecho es ahora depositar toda la plata al... Ahí, o sea, digamos, a la ciudad. A ver, el problema que tengo es que, claro... ¿Dónde le gustaría ir? Voy a tener que moverlo a él... ¿Dónde le gustaría ir? Voy a tener que moverlo a él... ¿Dónde le gustaría ir? Pero bueno, ya es algo que me estoy acostumbrando, la verdad. Y con lo que aprendí, realmente... Creo que puedo sobrevivir. Creo. No quiero decir 100% que sí voy a sobrevivir... Porque no estoy seguro... Pero he aprendido un par de cosas que son fútiles. Y ya tiene 100, ¿sabes? Tiene 105. Y este tiene 40 y tanto. Lo que sí creo que voy a hacer es... Aunque no me guste... Voy a exportar allá, porque... Algo de plata me da y esa plata me sirve para algo, la verdad. Para algo me sirve. Para pagar aunque sea un poco los costos, no sé. Para alguna porquería necesaria. Pero... El comienzo es duro. El comienzo es duro. El comienzo es duro. Ahora, se supone que... Honestamente, esto... Debería darle a este. O sea, no debería darle más a este. Este ya tiene 119. Ya lo desbordó, ¿ves? O sea, ya lo desbordó. Que era lo que no quería, eh. Y aunque lo apagues... Si tiene un sobreexceso, va a causar, digamos, problemas. Y esto... Esto no está repartiendo. No está repartiendo. ¿Por qué? Porque no se ha pagado, digamos. No hay plata. No sé. Voy a tener que... Me gusta no llevar más plata. Porque no tengo... No tengo plata. El balón. Si por favor lo lleven al otro lado. Como no pueden darse cuenta de que... Digamos que... La plata está llena. Todo esto está lleno. No hay discapacidad. No hay discapacidad. El arma menos, digamos... Que está procesando. Este es el que más está recibiendo Y eso que tiene igual Para cada uno hay Si ya me gustaría empezar a pasarle plata Digamos al tipo De la ciudad Es lo que quiero La verdad Es lo que quiero Y también depende de donde esté ubicado Es la eficiencia Ahora no hay Bueno, no tengo dinero limpio Así que por ahora voy a flaquear en eso Ah, pero antes había Antes había una forma de poder ver Ah, aquí está Así que ¡Suscríbete al canal! Voy a dejar esto hasta acá, la verdad, porque ya vamos más de una hora y se me pasó, se me pasó la hora. Así que nada chicos, gracias por verme, los veo en un próximo episodio de algún juego más o este juego. Y a los quiero mucho, cuídense.